y de repente sentí que tenía una supervisión porque empecé a ver todo cada vez más grande y luego el mario pues nada que era porque se cayó el espejo que tenía en el techo pero dígame nicanor de toda la variedad que las plataformas de vídeo bajo demanda nos ofrecen que vamos a ver el día de hoy vamos a ver la película el poder del perro en netflix a es una onda tipo super can no el mario es la historia de dos hermanos ricos ganaderos en montana allá por 1925 a como bonanza ándale pero en cámara lenta porque retrata la vida de aquella época y como cuando uno de los hermanos decide casarse con una viuda de por allá el otro hermano se siente abandonado se pone como loquito y decide hacerle la vida imposible a su flamante cuñada y a su hijo sas y entonces pues que en esas andaba cuando el hijo descubre un secreto que hace que el ganadero modifique la actitud por lo menos hacia él y luego y luego la ves el mario es como si fuéramos a ver la de el nombre de la rosa y te dijera ah es una película de monjes y tinta envenenada oh pues y quienes salen pues haciéndola del ganadero grosero sale el benedict cumberbatch o sea el doctor extranje haciéndola del hermano del ganadero grosero sale el gc plemons o sea el top de la serie breaking bad haciéndola de la viuda sale la kirsten dunst o sea la vampirita de entrevista con el vampiro y haciéndola del hijo de la viuda sale el cody smith macpeh o sea el nick crawler en las últimas de los x-men y vale la pena pues sólo si tienes paciencia el mario es de esas cintas que no corren prisa y te van develando poco a poco de qué se trata y te conducen sin sobresaltos a un final poco esperado que nomás no vas a entender si no le pusiste atención a todas las pistas que fueron dejando en el camino entonces mejor verla cuando uno no tenga sueño exacto el mario porque te quedas jetón en los primeros 15 minutos pero si andas con ánimo vale mucho la pena sobre todo por las actuaciones del cumberbatch y del chamaco que con un solo gesto logran comunicar lo que otros actores tendrían que ponerse a explicar y por eso con este trabajo desde ya ambos andan rondando su respectivo oscar y cuánto dura son dos horas con seis minutos de buenas actuaciones magistral fotografía música que envuelve y una dirección extraordinaria porque está dirigida por la jane campeón quien en 1993 hiciera esa obra de arte llamada el piano no la viste verdad del mario o pues púchela al play va y luego vemos la otra hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias